¿Qué hace esta persona común comiendo una Whopper en televisión? ¿Y ella con un king de pollo? ¿Y él con esas papitas? Son clientes reales, sin nada artificial, como nuestro menú. Ahora sin colorantes, saborizantes ni conservadores artificiales. Porque lo real sabe mejor. ¿Qué hace esta persona común comiendo una Whopper en televisión? ¿Y ella con un king de pollo? ¿Y él con esas papitas? Son clientes reales, sin nada artificial, como nuestro menú. Ahora sin colorantes, saborizantes ni conservadores artificiales. Porque lo real sabe mejor.